Con sotir mielo Me lipego yo pa' pingangui Me lipego, mi amor Beso, beso A mí a mí me gusta que te abraza, beso Ay, qué, mi amor Abum Ay, Dios está todavía con sueño, no he dormido mucho Beso, le di a yo cuando le di Beso 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 La espalda tiene 3 palas Pero Bien Te vas acá por la tienda Y te vas allá a dar la vuelta Porque quiero que me regalen Los hierbas que van a tener siempre para Hacerle un agua a él Para hacerle agua a tu papá Que esto me es agua También te vas a ir por aquí al camino Y me vas trayendo Y te vas trayendo siempre Y te vas trayendo Y te vas trayendo Y café Con cuidado ahí Si hay café o los panas Vale Ay me salen Ay me salen Ay me salen Y me salen Y me salen cuando a un niño lo vas a traer es decisión de amor contra vos animal desgraciado todo este tiempo me estuviste mintiendo yo de entonces siempre no 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 ¿Qué hay? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Más o menos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? No, pues es que acabo de ver algo que me dejó impactada. Ah, pero, ¿cómo me dijo? Al parecer se dijo... Que yo le trae sorpresas a él. Ah, pero uno dijo, nunca hay que dar a eso, que se va a haber tipo que él, la comodidad, la comodidad, la comodidad. ¿Eso es para qué? Sí, la verdad, sí, es que... Quiero contar, encontré a Mariana con... Supuestamente, ¿no? Y la verdad, me dolió mucho porque ella, pues, era mi mejor amiga. Y me dolió demasiado verlos juntos, ¿no se imagina cuánto? Pero, ¿no? Hay que ver eso, hay que ver uno adelante y no verlo. Es real porque si uno reclama mucho, dijo, todo mundo sale pegado, dijo, y todo, dijo, pero... Uno hay que levantar el ánimo, dijo, nunca hay que uno quede para atrás y no hay que quede para adelante. Sí, lo sé, pero lo que me dolió fue la confianza que yo le tenía y le desprovechó de eso. Pero no, de eso hay que tener sentido nada. Porque eso pasa entre... entre hembra y varón. Sí, lo sé. ¿Por qué no solo jugamos a usted, dijo, ni solo a mí? Dijo, porque eso pasa igual. Son casos que... que pasan, dijo, del momento, y Dios, ¿no? Sí, tiene razón. Claro. Pero, de esa nombre, hay que uno, dijo, a ver, dijo... Y uno, dijo, y a veces como que nada, pues, y siempre la amistad es sencillo. Sí, eso tiene razón, duele mucho, pero la realidad así es. La amistad hay que seguirla, dijo, y el muchacho, pues sí, no es culpa ni uno ni del otro. Ajá. Hay que estar con él, dijo, conscientemente, dijo, ¿por qué? Esas son ocasiones que no le pasan, dijo, y... Sí, tiene razón. Ajá. Bueno, nunca, dijo, va a decir, aquí salgo bien, aquí salgo mal, ¿sí? Sí, pues me dijo, y ojo, porque no tuve el valor de decírmelo. No es que me lo siguen juntando, y yo, como si nada. Sí, pero por eso no, ya me quedaba mal. Es que uno, dijo, hace... Seguí adelante, digo, porque yo presiento, digo, que eso da color a todos, dice, va. Pero, pues sí, no hay que uno decir, va, ay, yo así, que no sé, que no sé cuándo, va, no. O no hay que seguir adelante, dijo, y pensar, digo, lo bien, lo mal, lo así, y dejarlo atrás, digo, como que nada. Y siempre la amistad es difícil. ¿Cómo es como? Bueno, por eso, dijo, no hay que tener, digo, desacuerdo con ella, con la amistad, digo. Porque hay, hay desacuerdos. Porque se enoja uno, dijo, digo, con el muchacho, algo así, digo. Hombre, Dios mío, no va. Sí, es cierto, y habíamos tenido problemas y todo, pero ya veo que rápido encontró la solución. No, pero, le digo, no hay que tener cuidado, que uno siempre, el muchacho siempre ha hablado y todo. Digo, es lo mismo uno, la amistad. Sí. Porque la amistad es cuanto antes. Sí, sí, sí. Porque si uno, pongamos, que vaya en el control, ahí está la muchacha, va bien. Y uno se la lleva, quede enojado, que no se quede. Se contradice, no vale la pena. Sí, no vale la pena eso. No, no vale la pena eso. No, no vale la pena eso. El fregazo a uno, la verdad. Sí, pero no hay que tomarlo mal. Ajá. No, no hay que tomarlo mal. Sí. ¿Por qué? Pues sí, fue una, como una empresa que él te cogió mucho. Sí, claro. Ajá. Ah, sí, hijo. Y la novia. No. No. ¿No le diste que acabo de pasar por ahí? No, ahí tiene que estar en la casa. Bueno, cuando yo me mandaron a comprar esta. Ah. Pues no la dije, hijo. Sí. Ajá. No la vi, acabo de pasar ahí, hijo. Ajá. Así, hijo, acá. ¡Venga,,, bueno, en salud! Hola, mamma, yo te trajo. No sé qué pasa, pero la diana está tomando mi taza de café, me dejó. Ya veo por qué estoy. Sí, por qué. Sé que te vas a sentir mal, igual como me sentí yo. Pero bueno, te lo voy a contar. ¿Sabes por qué te dejó? Porque me fue a juntar con los cuartos. Los hallos conocidos y éstas se fueron a la moto juntos. ¿Y a dónde? No sé, no te sabría decir, yo solo vi que yo fuera. No, pero voy a llegar a la casa. Tiene que llegar a la casa y yo no... Hoy sí voy a hablar clarito. Igual es todo, va a ver uno y voy a hablar por lo menos. Voy a hablar claro y le voy a decir bien muy bien la cosa porque la verdad... Con razón, con razón, sí. Siempre que yo le hablo de ese tema, hay que no hay que hacer, hay que... Claro, a veces aquí le miran bien, pero a veces son problemas. Nunca me lo imaginé de la diana, porque ella era mi mejor amiga. Hasta vos sabés que aquí compartíamos juntas siempre y todo. Ni de estuardo, porque vos supuestamente eras amigo de él. Pero ya, si de estuardo también, voy a ver si tengo que hablar con él. No es así. Porque yo no sé, bueno, el problema tú ya no lo sé, pero tampoco yo, ¿no? No estoy expuesto a que lo pase o llegamos a una solución o no sé qué, pero la verdad me sorprendió porque últimamente la diana ha sido... Se ha comportado diferente. ¿Y qué pensabas? No sé, la verdad. Simplemente, tal vez platico con él o no sé, pero ¿por qué digo yo? No lo dijeron antes, que me llamaba la atención uno con otro. No sé, pero... No sé, pero... No sé, pero... No sé, pero... No sé qué va a hacer de mí, de hoy para allá, pero tengo que buscarle solución al problema, porque... No sé, como te lo dicen. Me he puesto muy amado. Si yo... Me he puesto muy amado. ¿Te puedo agarrar? Sí. No sé, ¿te vas a hacer? Es que yo soy sensible, sinceramente. La verdad, ya muchos problemas con él ya me han afectado muchísimo. Pero imagínate comparar tus problemas con el mío, ¿por? Bueno, apenas se puede trabajar de mi día con la mujer. Es más alineante que yo todos los días en la paz. Y lo más serio es que, no sé si te pasa, pero si te hace una culpa a vos. Y a mí, también me hacen la culpa que yo aquí, que yo allá, que vive, que no sé, que no sé cuánto. ¿Y sabes cuál es el gran problema? Porque yo le pido a un hijo. Y me dice, deme unos cinco meses más. O sea, vengo y vuelvo, pasa el tiempo y le digo el tiempo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. A lo mejor este, vamos a ver qué rombo tomamos, porque la verdad. Sí, esta sería la situación, pero bueno. Yo voy a ver si los hay. Sí. ¿Y en fin está escuchado? ¿Y le viste malo? No, sí, yo no estaba, así estaba, así estaba, casi cerca, casi se besaba. Y viene el otro descarado, lo que hace es, ay, que no, que no sé qué, como queriendo disimular lo que estaba haciendo. Le dio la cólera, que te digo, que no le dije nada más, porque venía tan enojado. Y lo peor que no sabemos ni a dónde, anda o aquí anda en la sien. Me lo echo al tonto, vos. Ay, que mire, mi amor, ay, que mire, que. Rogándole, uno siempre pasa eso, porque uno piensa que uno tiene las puntas para contar. Por razón, hasta el café amargo, mi amor. Venga, ahorita me pasó lo que dije, la canción, vos. Me dejan tomar esa cajita de café y se van para mí. Bueno, como te digo, yo no sé a dónde vas a aguantar, pero yo no voy a aguantar. No, yo ya no aguanto, ya estoy suficiente con estos problemas que he tenido. Salud, mi amor. Salud. No, yo ya no aguanto, étálico. No sé. No sé, pero no tuve, yo voy a hablar con él. Pensé que era amigo mío, pero ya veo que tan belle...